IBM se encuentra dentro de un impecable canal bajista de largo plazo desde los máximos históricos que marcó en 2013 en la zona de los aproximadamente 215 dólares. Desde entonces le tenemos desplazándose dentro de este canal y lo interesante es que recientemente el título justo el pasado mes de junio tocaba la parte alta del mismo, es decir, nos ha dejado una zona de resistencia en los máximos anuales en los 152.84 dólares. Este nivel es importante porque es la parte del canal, pero mucho más importante todavía es el último gran máximo decreciente que en este caso son los máximos de febrero de 2020 en los 158.75, los 159 dólares. Esto quiere decir que en la medida en que el precio siga dentro del canal bajista y sobre todo siga sin ser capaz de debatir el último gran máximo decreciente, no tendremos ninguna señal de fortaleza realmente importante más allá de los típicos robotes que en ocasiones se producen. O lo que es lo mismo, que para hablar de un cambio de tendencia en términos de medio y de largo plazo en este título, en IBM, vamos a necesitar, o mejor dicho, le vamos a exigir que sea capaz de debatir los 159 dólares en las próximas semanas o meses.